Y el Club Boca Juniors festejó ayer los 112 años de vida, lo hizo de la mejor manera, inaugurando su predio por el que trabajó más de dos años allí, 60 hectáreas, la presencia del Presidente de la Nación, el Presidente obviamente de la entidad también, Daniel Angelisi, Guillermo Barros Esqueloto, todo el plantel profesional de Boca Juniors. Recordamos que son 60 hectáreas, más de 25 meses de trabajo, a 32 kilómetros de la mismísima Bombonera, tiene 8 canchas de césped sintético entre las comodidades y facilidades para el plantel y también para los juveniles. Recordamos que los juveniles estarán a cargo de este proyecto integral, Claudio Vivas, que ocupa el lugar que venía teniendo en su lugar, Jorge Raffo como director de las divisiones inferiores. 8 vestuarios para jugadores, 8 canchas de césped sintético, una cancha de césped natural para partidos oficiales, una de césped sintético, 5 vestuarios para cuerpo médico, árbitros, área médica, un salón comedor, sala de video, qué más agregar, 60 hectáreas, la felicidad en su día para Boca Juniors, que lo festejó a lo grande. Fernando Gago, también el Presidente de la Nación en el lugar. Porque cada uno tiene una responsabilidad, como la tiene usted, señor Tapia, ahora. Porque el fútbol argentino es importante para todos los argentinos, es importante para todos aquellos que amamos el fútbol y aparte tiene una enorme difusión. Y si el fútbol argentino no es una competencia ordenada, no es una institución, la Asociación del Fútbol Argentino seria, respetada, eso nos daña a todos los argentinos. Y tenemos que recuperar ese prestigio que hemos perdido. Porque todas estas cosas que han pasado nos han hecho mucho daño.